Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a un tutorial de cómo reciclar unos jarrones con el efecto que está de moda, es efecto envejecido, efectos con textura. Vamos a hacer tres proyectos en los que os explico paso a paso. Comenzamos con los materiales y voy a utilizar en primer lugar un frasco de vidrio reciclado, después este jarroncito con nasa, que me parece una monada, y luego este jarrón que tengo hace mucho tiempo y que ya no me gusta mucho el dibujo que tiene. También voy a utilizar esta pasta de secado al aire, un poquito de alcohol para quitar la grasa a todos los jarrones, y en este caso voy a estar utilizando pintura a la tiza Chalpine, es una pintura muy espesa y que no necesita imprimación, por eso me gusta tanto. El color que voy a utilizar es el blanco tiza. Y también voy a utilizar bicarbonato o soda, como la conocéis en otros países, para darle esa textura. Y después con pinturas acrílicas voy a utilizar pintura amarilla, pintura a color terracota y también pintura negra. Con estas tres más la blanca es con la que voy a hacer las mezclas. Aquí he recortado una botella de agua donde voy a hacer la mezcla. Y comenzamos con el primer proyecto. Voy a hacer una mezcla con la pintura a la tiza, vais a ver que es súper espesa. Esto es lo que nos va a hacer que se agarre muy bien a cualquier superficie, sin necesidad de darle una imprimación primero. ¿Os gusta reciclar cosas antiguas? Cosas que ya no os gustan, que tenéis por casa, pero muchas veces vemos un jarrón, o vemos una bandeja, o cualquier cosa que decimos, me gusta la forma que tiene, pero no me pega con la decoración que tengo hoy en día. Pues entonces lo que podemos hacer es reciclarla. Con un simple toque de pintura, en el color que vaya con nuestra decoración, podemos hacer que quede totalmente un estilo moderno y que encaje con nuestros gustos de ahora. Simplemente tenemos que hacer lo que estamos viendo ahora. Con un poquito de alcohol quitamos toda la grasa de la superficie. Y con la mezcla de color que hayamos elegido, empezamos a darle una capa generosa de pintura. Como le hemos echado el bicarbonato de soda, va a hacer que tenga cierta textura. Y entonces, ¿cómo tenemos que darle esta capa de pintura? Todo depende del efecto que queráis conseguir. Pero si queréis conseguir un efecto rústico, un efecto como de piedra antigua, hay que darle una capa bastante gruesa y no se la vamos a dar de forma uniforme. No, vamos a dejar montoncitos de pintura por unos sitios más potentes que en otros. Y de esta manera, con la pintura final, le vamos a dar el aspecto que nosotros queremos. Dependiendo de cómo sea la pintura o la tiza que tengáis, va a ser más espesa o menos. Por lo que le tendremos que dar una o dos capas para conseguir el efecto que queremos y tapar totalmente el dibujo que tenga nuestro jarrón o nuestra bandeja. En este caso, la pintura es de muy buena calidad y es que cubre un montón. Con una sola capa de pintura, se ha cubierto por completo el dibujo que había debajo. Entonces, dejamos secar esta primera capa de pintura. Y después, con la técnica de pincel seco, que es coger un poquito de pintura con un pincel o en este caso con una esponja, pero muy poquita pintura porque lo que queremos hacer es dejar unas simples señales en la parte que sobresale más de la pintura. Estar utilizando tanto la pintura terracota como la negra. Pasamos al segundo proyecto, que es esta jarrita, un estilo muy español, pero le vamos a cambiar totalmente su forma a un estilo mucho más moderno. Vamos a hacer los tres jarrones que combinen entre ellos, pero le vamos a dar un giro al color para que no sean exactamente los tres iguales y en este caso he añadido un poquito de pintura negra. Y para hacerlo más cálido, le voy a añadir también un poquito de esta pintura de color amarillo. Mezclamos todo bien. Igual que antes, lo limpio con el alcohol para quitarle las grasas y que pueda haber de nuestras, por ejemplo, de nuestras propias huellas dactilares. Se quedan grasas, pues entonces lo quitamos todo bien y ya empezamos a darle nuestra primera capa de pintura. Como por arriba también se ve un poquito lo que es el interior de la botella, también lo voy a pintar. ¿Qué os está pareciendo el vídeo? Si os gusta, dejadme un like y también dejadme un comentario a ver qué os parecen estos vídeos reciclando cosas de las que tenemos por casa. A mí es algo que me gusta muchísimo porque al final lo juntamos con muchos botes, frascos, sobre todo que utilizamos en la cocina. Y a veces tienen unas formas preciosas, sobre todo botes de mermelada o botes frascos de conserva. Tienen unas formas muy bonitas, redondeadas, preciosas y da pena tirarlos. Entonces lo podemos convertir fácilmente en unos jarrones, en unos floreros, con esta técnica de pintura a la tiza con bicarbonato. Pues igual que en el proyecto anterior, cuando ya tengo pintado y seco, ahora con la técnica de pincel seco, en este caso esponja, voy a darle unos toquecitos. También igual que antes con el color terracota, y también le voy a dar con el color negro. Tampoco esta es la capa final. Ahora después os enseñaré la última capa que le voy a dar. Así es que no os preocupéis porque quede como muy manchado en esta capa. Al contrario, es mejor que queden manchas más potentes que luego las vamos a disimular. Que si se puede hacer con pintura acrílica, muchas veces me lo preguntáis en este tipo de trabajo, también se puede hacer con pintura acrílica. Pero en ese caso sí que os recomiendo que le deis una imprimación. Y ahora pasamos al tercer proyecto. Es un bote de un frasco de cristal de mayonesa. Y me gusta mucho porque es cuadrado, pero la parte de arriba es redonda. Siempre me han gustado los botes de cristal que son redondos arriba y cuadrados abajo. No sé por qué, me llaman muchísimo la atención. Y cuando vi este, me encantó. Pero lo que voy a hacer para que no se vea que es un bote de cocina, de mayonesa o de mermelada, lo que voy a hacer es con la pasta de secado al aire, le voy a hacer el remate de arriba para que no se note absolutamente nada. Entonces nos va a quedar un jarrón de barro con la parte de arriba redonda y la otra cuadrada. Me parece chulísimo. Y ahora estoy aprovechando el sobrante de cola blanca que ha quedado para mezclarlo con la masa y de esta manera no nos van a salir grietas y va a quedarse todavía muchísimo más fuerte una vez esté seca. Me esmero bien para que se note la diferencia entre el cuadrado de abajo y el círculo de arriba. Voy apretando bien la parte de abajo de la masa para que se vea bien la distinción. Igualmente, esto lo dejo secar. Una vez ya está seco, a la misma pintura que tenía de antes con blanco, con negro y con amarillo, ahora le voy a echar pintura terracota. A la misma mezcla. Así vamos a tener una base igual para todos los jarrones aunque tengan un pelín de cambio de color cada uno. Igualmente, vamos a darle una primera capa de esta pintura para cubrir todo el bote. En este caso sí que lo estoy haciendo bastante uniforme porque ahora después le voy a dar la textura con la esponja. Entonces, bueno, pues con el pincel tampoco es necesario dejarle muchos pegotes. Veo que se queda demasiado pálido así es que le he hecho más cantidad de pintura terracota. Lo dejo secar. Esta pintura tiene que estar seca. Y ahora lo que voy a hacer es que con una esponja le voy a dar textura. Entonces le he hecho la pintura directamente a la esponja a la pintura terracota. y voy dejando y apoyándola y lo que me va a crear son una especie de piquitos que es la textura propia que deja la esponja. Y luego se va a quedar muy bonito el acabado final. También como la parte de dentro también se ve un poquito pues también pinto la parte de dentro para que quede todo más uniforme como si realmente fuese de barro. Cuando ya lo tengo todo seco ahora lo que voy a hacer es darle una capa final de pintura blanca. Un poquito diluida porque no quiero tapar todo el efecto negro y todo el efecto terracota que he hecho antes. Lo que sí que quiero yo en mi caso personal es aclarar los jarrones. Entonces con pintura blanca diluida vamos a conseguir este efecto. le vamos dando toquecitos a todo el jarrón y vamos disimulando esas manchas que habíamos hecho antes pero que se siguen transparentando y nos dan el efecto antiguo que yo quería conseguir. En este que tenía mucho más negro se ve muchísimo más la diferencia ahora cuando le estoy poniendo el blanco. ¿Qué os está pareciendo el vídeo? ¿Os gusta? Si es así darme deditos arriba y si lo estáis viendo por primera vez y no os habéis suscrito suscribiros a mi canal. Es gratis y así podréis ver un montón de tutoriales. Pues cuando ya tenemos nuestros jarrones secos y del color que nos gusta hay que darle una capa de barniz o dos dependiendo del barniz que sea. Yo en este caso voy a utilizar este barniz en spray que es muy cómodo. Y aquí tenemos el resultado final. ¿Qué os parece? Aquí tenemos nuestros tres jarrones que no tienen nada que ver de cómo eran al principio. Tenemos un jarrón que tenía unas flores antiguas otro que es un bote de cocina de mayonesa y el otro que era una jarrita estilo mediterráneo de marrón de loza marrón. Y ahora nos han quedado tres jarrones de estilo totalmente moderno. Si veis ahora que acerco el zoom podéis ver la textura que nos queda textura como si fuese de barro como si fuese que lo hubiésemos encontrado en unas ruinas. La verdad es que queda precioso. Y cuando lo ves al natural es muchísimo más bonito todo este efecto que hemos creado tanto con la pintura la tiza como con el bicarbonato. espero que os guste mucho y si queréis dejarme abajo en los comentarios cuál de los tres proyectos es el que más os ha gustado por lo bonito que haya quedado o por la transformación en sí que le hemos hecho cuál os parece más interesante dejádmelo abajo en los comentarios. Y sin nada más os dejo hasta el próximo vídeo espero que os haya gustado mucho que lo compartáis con vuestros amigos y os deseo que paséis un muy muy buen día. Un besito para todos del canal Katy de Artis hasta el próximo vídeo amigos muau muau ¡Gracias!